sean bienvenidos a esta gran fiesta cumpleaños de Zunilda fuerte el aplauso para Zunilda mediante ella acostamos acá nosotros ¿para el papá también? ¿la papá? la mamá ¿mamá? cumpleaños la mamá también para la mamá también de Zunilda que anda por allá bueno, amigos extranjeros vienen hoy los artistas así que están llegando desde Colonia Elisa con ustedes presento a un amigo un amigo del departamento de Mejo que echó raíces hace mucho tiempo por acá una huayna le dijo vengo por acá y acá él está si, sale conmigo nomás porque yo soy más responsable bueno, ustedes Alejandro Guerra, payador y así se presenta el hombre hay una guitarra templada la voz de un payador que llega con el mensaje alegrando la reunión con el canto milenario el paso de los años a Zunilda Escobar le digo feliz cumpleaños yo que vine de visita poniendo en mi corazón mi alma que piensa en sentir la tradición qué gusto poder llegar de forma y sin presa muestro la virtud del arte la pureza el canto del payador es el canto de los años y a todos le digo hoy festejemos el cumpleaños con la guitarra templada con un verso que se expande que me la prestó un amigo de apellido mis aurralde escuchaba chamamé es un gusto compartir de llegar con ustedes y poder echar a raíz decía Gerardo un amigo poniendo el empeño yo que ando por los suelos en la tierra del palmeño de aquel machetero que alguna vez vivió y recorriera escolares y en la historia se quedó por el Chaco algo abonido por el Chaco montarás el payador improvisa en este bello lugar ya le damos lugar y mucho conjunto a ZL, a ZL, a ZL bueno bueno esta milonga se llama esta letra de Acridí se llama para cantarle al litoral una es la letra que escribí y nombra todas las provincias del litoral ¿no es cierto? de la Argentina allá van los versos míos me complazco en saludarlos y al mismo tiempo invitarlos para llegar entre ríos a sus montieles bravíos a los talas y al ceibal al canto del cardenal y en su copete divino quisiera encender mi trino para cantarle al litoral canto un paisaje imponente a las aves a su arrullo y también yo le incluyo en el paisaje a su gente a sus sueños a su puente progreso y evolución manteniendo la ilusión que la humanidad que la humanidad se entienda un paisaje de los animales quieren besar el camino y luego en Colón me inclino por sus bellos palmerales Si usted pasa por Colón Visite misiones antes Y traiga yerba bastante Que abunda en esa región Yo encenderé un buen fogón Que a los gauchos no retrata Y si en Colón se percata Un puente al país lindero Llega Paisándulo Esperan con el churrasco y el mate Déjeme ir por corriente Donde un chama me levanta Es el grito que agiganta De ese sapuca y valiente Es ese grito imponente De la aborigen reseña Y aquí en mi tierra chaqueña Lindo pavo algodonero Soy grito del achero Que sufre, que canta y sueña Entre ríos Santa Fe Corrientes, Chaco, Formosa Junto a misiones la hermosa Que en el litoral ayer Con este rumbo y de pie Seguiré por el camino Y han de quedar estos trinos En homenaje a mi tierra Porque belleza encierra Mi litoral Argentino Gracias, gracias por los aplausos Gracias, gracias de corazón Espero que les haya gustado ¿Están los muchachos acá? Tengo el plazo de pollo acá en la garganta Gracias por... Es un gusto... Gracias por los aplausos Un gusto compartir Este... Con todos ustedes Bueno, acá estábamos esta gente Que tuve el honor, el gusto De conocerlos Y bueno, me invitaron Y acá está Es un gusto para mí compartir Y hay grandes artistas También ahí esperando Así que Una velada espectacular Para su Nilda Escobar Su mamá Que son allá del palo Donde yo soy nacido ¿No es cierto? Allá en Colonia Elisa Este... Esta gente Y bueno Este... Yo tengo la suerte De estar hace un... Ya varios años Radicado acá por... Yo no digo ni a veces Ando por ahí Y me dicen ¿Dónde está usted? Y le digo Yo soy de Las Palmas De Alonés Para mí es lo mismo, ¿no? Por ahí Como soy de otro lugar Tal vez Pero bueno Para mí es lo mismo Y es un gusto compartir Con todos ustedes La verdad El canto del payador El canto antiguo Uno de los cantos Antiguos de la tierra Según dice Ese que naciera Allá en la etapa Virreinal ¿No es cierto? Allá en la cuenca Del río La Plata El hombre que con una guitarra Con el marco de una guitarra Quiere decir Quiere expresar algo, ¿no? El canto que nace Y muere en el instante Y bueno Están los brujos del chamamé Yo no voy a ser muy largos Porque seguramente Quieren bailar Dar asado ¿No es cierto? Está acomodándose Ahí en el fondo Y bueno Seguramente Quieren bailar Bueno Si quieren Voy a hacer una letrita Para todos ustedes ¿No es cierto? Voy a hacer una milonga Ya que pulso mi instrumento Me llegaba este sitial A improvisar con los versos Y poderlos saludar Cante, cante payador Que usted simboliza Cantando por las palmas Él que ha nacido en Elisa Es un gusto poder llegarme Y compartir escenario Junto a estos grandes artistas Es el canto libertario En chamamé y chacarera Y una gauchaza Y una gauchaza milonga Suena, 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 guitarra Seis cuerdas que ya rezonga Tranqueador del camino Dicen que suelo ser Noches enteras Me agarraron Y uno que otro amanece Con la guitarra Acuesta Tratando de a lo mejor De dejar algún suspiro Cuando canta el payador Cante, cante payador Usted que anda el camino Improvisando versos De este suelo argentino Ya que vine de visita Es un gusto la verdad Saludarle a la familia Y el nombre de la amistad El que llega improvisando Aquí a su manera Gracias por el abrazo Cuando me abrieron la tranquera Cante, cante payador Cante que usted imagina Cantando versos Criollo De mi tierra Argentina Gracias